Beethoven nació en Bonn, Alemania, el 16 de diciembre de 1770, y se convirtió en uno de los compositores más influyentes de la historia de la música. A los 26 años, comenzó a perder la audición, lo que lo llevó a una profunda depresión e incluso a considerar el suicidio. Sin embargo, continuó componiendo y creando algunas de sus obras más famosas después de quedar completamente sordo. A menudo se le considera un genio solitario, pero en realidad tuvo muchos amigos y conocidos en su vida, incluyendo otros músicos y artistas como Goethe. Era conocido por ser un hombre muy apasionado y emocional, lo que a menudo se reflejaba en su música. También tenía un temperamento fuerte y se dice que era propenso a estallar en cólera. Aunque es más conocido por su música clásica, también escribió varias canciones populares durante su vida, incluyendo algunas que se han convertido en himnos nacionales en países como Austria y Alemania. Beethoven nunca se casó, pero se sabe que tuvo varias relaciones amorosas y que dedicó algunas de sus obras a mujeres específicas. Era un gran amante de la naturaleza y a menudo se retiraba a la naturaleza para trabajar en su música. También era un ávido caminante y se dice que caminaba varias millas al día. A menudo trabajaba en varias obras al mismo tiempo, saltando de una a otra según su inspiración. Esto a veces significaba que sus proyectos se retrasaban o que nunca se completaban. Beethoven era un gran admirador de la Revolución Francesa y sus ideales, y se dice que originalmente había dedicado su tercera sinfonía a Napoleón Bonaparte antes de borrar el nombre después de que Napoleón se declarara emperador. Aunque su música es ahora considerada clásica, en su momento fue muy innovadora y a menudo deshaciaba las convenciones de la música de la época. Se le atribuye haber sentado las bases del romanticismo musical y haber influido en muchos compositores posteriores.